Bueno, muy buenas tardes para todos. Lamentamos y les ofrecemos disculpas por esta demora en el inicio. Teníamos unos problemas técnicos que ya logramos resolver. Mi nombre es Laura Trujillo, soy la directora del programa de idiomas en Colfuturo y estamos en esta sesión con Lau Nayari, representante de Bond University College para América Latina, que nos va a presentar este nuevo convenio que firmamos para el programa de idiomas. Pues nada, Lau, te dejo la palabra y te doy gracias por estar con nosotros en este webinar. Muchas gracias a vos, Laura. Disculpas también de mi parte a todos que estuvieron ahí esperando. Gracias por esperarnos. Yo soy el Regional Manager de la Universidad de Bond y también estoy con una colega mía, Laura, que está en la parte del college y que tiene más contacto con los estudiantes de inglés. Así que le pedí que me acompañara hoy también para esta presentación. Buenas tardes, un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Y bueno, la primera pregunta es, ¿se adivinan de dónde somos? Pero bueno, somos los dos de Argentina. Yo me mudé a Australia para venir a estudiar inglés. De hecho, Australia hace 20 años, justamente acá a Bond y me pareció fantástico, la verdad, la ciudad y la universidad y los cursos y la experiencia que tuve. Y después de vivir varios años en muchas ciudades de Australia, retorné a Gold Coast hace algunos meses y ahora estoy totalmente fascinado con poder estar de este lado, en la misma universidad, que en este campus fantástico y ayudando a otros estudiantes que están también explorando oportunidades y viendo qué opciones tienen para estudiar y poder hablar un poco de lo que ofrece Bond y también de un poco de mi experiencia. Y Laura, vos querés hacer un resumen de tu... Bueno, yo hace unos nueve años que vivo en Australia y la verdad que también he tenido la oportunidad de vivir en distintas ciudades del país y sin dudas, bueno, la mayoría de mi tiempo aquí en Australia he tenido el placer de vivir en Gold Coast. Ojalá quienes nos estén escuchando hoy puedan tener la oportunidad de vivir esta experiencia por un plazo corto o un plazo más largo de vivir en Gold Coast. Es una ciudad increíble con una calidad de vida alucinante y bueno, a través de estudiando en Bond pueden tener esta oportunidad. El campus ya les explicaremos más, dónde está ubicado, los programas que ofrecemos y el beneficio de todos nuestros estudiantes de poder tener, vivir la experiencia en esta ciudad tan increíble. Bueno, no sé si ya pueden ver la primera imagen de la presentación. ¿Ya está, Laura? Sí, ya la están viendo. Bueno, muy bien. Entonces, lo que ven ahí es el campus de Bond, el que tiene ahí el lago en el medio con una fuente y todos los edificios alrededor de eso de las diferentes facultades y bueno, la infraestructura de acá del campus que después también le vamos a ir mostrando. Y lo que ven allá bien al fondo de esa parte de los edificios es una de las áreas más importantes de la ciudad de Gold Coast que es Surfers Paradise. Si pasamos a la siguiente presentación, es una universidad acá en Australia y es muy diferente a todas las otras universidades australianas. Fue la primera universidad privada. Hoy en día solo hay tres universidades privadas en todo el país, ninguna con este tipo de infraestructura. Las otras dos universidades privadas tienen campuses en alguna de las ciudades, en la parte céntrica de la ciudad, entonces tienen como edificios, no campuses completos de universidades. Entonces es una universidad bastante diferente, no solo por ese aspecto, sino por otras características que le vamos a ir contando. Otra de ellas es que es una universidad relativamente al tamaño de Australia, pequeña. Tenemos 4.500 estudiantes en este momento y la intención de la universidad es no crecer más, no queremos tener más de 5.000 estudiantes. Porque la propuesta de la universidad es poder ofrecer una educación personalizada a cada uno de los estudiantes y que los profesores lleguen a conocer a cada uno de sus estudiantes, cuáles son sus objetivos profesionales y realmente poder ayudarlos a prepararse para la carrera que está buscando cada uno de ellos. Las universidades normalmente típicas acá en Australia tienen más de 50.000 estudiantes, la mayor tiene casi 80.000. O sea, es totalmente diferente la posibilidad de esas universidades de proveer ese tipo de personalización. Por ejemplo, sobre todo para los cursos de pregrado, acá se habitúa mucho tener lecturers y tutorials. Los lecturers normalmente en una universidad de las más conocidas de acá de acá a Australia son de 300, pueden ser hasta 500 estudiantes en un lecture theater, que es más o menos lo que se ve en las películas de Estados Unidos, supongo. Acá el lecture size más habitual es de 30 estudiantes y los tutorials por lo general no tienen más de 10 o 12 estudiantes. Desde el punto de vista de estudiantes internacionales y quienes quizás venir a Australia a estudiar es nuestra primera experiencia en un país de habla no hispana, esto es fundamental porque te brinda la posibilidad de tener ese soporte que necesitamos para la transición, todo lo que implica adaptarse a un nuevo país donde el idioma no es el español. Entonces, es clave. Yo he tenido la posibilidad y aún estoy en el college donde tengo contacto con todos nuestros estudiantes que vienen a estudiar inglés y es un beneficio enorme para ellos porque quita un poco el estrés de estar en un lugar nuevo, de adaptarse a una rutina distinta. Entonces, tener la posibilidad de tener contacto con los profesores y la relación que se construye con los profesores es increíble. He tenido la posibilidad también de ver estudiantes que finalizaron su periodo de estudio aquí con nosotros y regresan a su país de origen, donde la relación con los profesores es tan fuerte que, bueno, a veces se caen lágrimas, ¿no?, al despedirse con los profes. Y lo mismo con el staff que los ayuda en todo el proceso de admisión, el soporte durante su estadía aquí. Es muy importante en comparación con otras universidades, por eso mismo que decía Lau. Y puedo dar fe de la parte de la conexión con los profesores porque, como les comentaba, hace 20 años que estudié, yo todavía me acuerdo de mis dos profesores de Bond. Es impresionante. Otra característica de Bond es que es un campus muy multicultural, hay 50% de nuestros estudiantes son australianos, el otro 50% son internacionales que vienen de más de 80 países y con una mezcla de nacionalidades muy equilibrada. De los estudiantes internacionales no hay ninguna nacionalidad que represente más del 30%, excepto los Estados Unidos. La nacionalidad con más presencia después de Australia son estudiantes de los Estados Unidos. Entonces, una diversidad cultural muy interesante. Con respecto a Latinoamérica, tenemos estudiantes de casi toda la región. El número más grande es de brasileros, o sea que el hecho de ustedes viniendo hablando en Colombia, hablando español, el ambiente que van a encontrar en realidad, la posibilidad de hablar español y de hacer grupos de amigos en español, hay, pero está también con muchísima más variedad de forzarse a tener que hablar en inglés o empezar a practicar por tu unión, pero la gran mayoría habla en inglés. Bueno, volviendo acá al campus, ahí les mostramos dónde están las diferentes facultades. Bond tiene cuatro facultades y está el college, que ahí es donde pueden ver dónde está el Bond University College. Ahí en realidad es donde está más que nada la oficina. Los estudiantes y las clases, ya sea de inglés o de los otros programas que ofrece el college, están distribuidas a través del campus, lo que también facilita integrarse con otros estudiantes universitarios, y no solo los que están estudiando inglés. Nuestros estudiantes de inglés tienen acceso a todas las facilidades del campus, como cualquier otro estudiante de grado o posgrado. Van a poder ver que el campus da ese, a diferencia de otras universidades en Australia, están todas las facilidades en el mismo área, ¿no? Entonces, esto facilita un montón el contacto con estudiantes de la universidad, digamos, y tienen acceso a todos los mismos beneficios que tienen los estudiantes universitarios. Entre ellos, el Sport Center, que es un gimnasio de primera clase. Ya veremos más fotos adelante en la presentación. Bien, si vamos a la siguiente, ahí es una foto de Gold Coast. Entonces, la ciudad donde está Bond es Gold Coast. Es una ciudad costera, tiene casi 60 kilómetros de costa y unas playas fantásticas con agua bastante cálida. Es un centro, un atractivo turístico acá en Australia, internacional, o sea, vienen turistas de todo el mundo. Y está a una hora del centro de Brisbane. De hecho, está un poco menos para los que manejan, entre más o menos una hora, hora y diez. Entonces, es una ciudad de un poco más de 500 mil habitantes, pero por año llegan 10 millones de turistas. Entonces, es una ciudad muy, muy turística por la belleza natural que tiene con todas estas playas que les menciono. Y también están los parques temáticos como Dream World, Movie World, Wet n Wild. Entonces, en ese aspecto es una ciudad muy dinámica con muchísimo movimiento. Y además es una ciudad que tiene un montón de canales. Ustedes hacen una belleza estética muy linda. Además, es la parte de las playas, tiene mucha naturaleza, mucho acceso a agua, como pueden ver un poco por ahí atrás. Pero eso se extiende en casi toda la ciudad. Muchos parques nacionales, tiene montañas a menos de una hora y tiene, como les decía, cerca de Brisbane, cerca de otra playa que también es famosa, que es Barron Bay. Entonces, es una ubicación privilegiada también por el clima. Son 300 días de sol al año y un clima bastante agradable. El invierno no es frío. A la noche baja un poco la temperatura, pero por lo general no baja más de 14, 15 grados. Y por la máxima, por lo general, el resto del año está entre los 25, 30 grados. O sea, es un clima bastante, bastante agradable. Sin duda, nuestros estudiantes saben aprovechar y sacarle jugo a la ciudad porque todos los fines de semana, cada vez que hablo con los estudiantes, tienen algún plan. O sea, no hay cómo aburrirse porque parques nacionales por todos lados, actividades, los parques de diversiones, la playa, miles de actividades para hacer y al alcance de la mano. Eso es lo otro, que como la ciudad es de un tamaño bastante amigable, no es como ciudades más grandes, Sydney, Melbourne, que por ahí pueden ser un poco abrumantes, hacen que los estudiantes puedan organizar alguna actividad todos los fines de semana, básicamente. Sí, la mayoría de los estudiantes van a vivir a 15 minutos del campus y si viven a 15 minutos, que es el que vive tal vez más lejos, está sobre la playa. O sea, es una ciudad que es muy fácil de moverse, de transporte público, muchos se compren un auto. Y la oferta de actividades que hay no se relaciona tanto al tamaño de la ciudad, de medio millón de habitantes, sino a la cantidad de turistas que vienen. Entonces, en todo lo que es festival, en música en vivo, hay un montón de variedad y de actividades para hacer dentro de la ciudad. También se refleja en las oportunidades de trabajo, sobre todo muchos estudiantes internacionales que vienen con visa de estudiante y quieren trabajar mientras estudian, pueden trabajar medio tiempo durante el programa. Y lo mismo, la oferta laboral que hay, sobre todo en lo que es servicios, en hospitality y en todo, está relacionada a la cantidad de turistas que vienen y no al tamaño de la ciudad. Entonces, sí, hay mucho trabajo para los estudiantes que quieren trabajar en bares, en cafés, en los parques temáticos, como les decía. Entonces, esa parte es bastante activa, digamos, y los salarios son, la verdad, que son iguales a los que pueden encontrar en Sydney y Melbourne, con la diferencia que el costo de vida es bastante más bajo, sobre todo en lo que es alojamiento. Entonces, la gran mayoría de los estudiantes deben estar pagando unos 200 dólares a la semana. O sea, el gobierno australiano da como referencia que el costo de vida en Australia son 1.000 dólares americanos al mes, que son 18.000 dólares australianos en el año. 1.000 dólares americanos al mes lo ponen como referencia a nivel nacional, pero obviamente en una ciudad más económica como Gold Coast te lleva a un estilo de vida mucho más cómodo que en una ciudad más cara como puede ser Sydney o Melbourne. Yendo nuevamente a la parte de alojamiento, en la mayoría de los estudiantes acá pagan lo que serían como 200 dólares australianos a la semana. En Sydney, para tener su propio cuarto, por lo general, cerca de la universidad o cerca de la playa, en Sydney con 200 dólares no les alcanza ni para compartir un cuarto, o sea, para dormir con otro mismo cuarto. Por lo general, si quieren vivir cerca de las playas o cerca de donde estudian, que la gran mayoría es en el centro de la ciudad, lo mínimo que están pagando para compartir son 250 dólares. Un cuarto propio son casi 400 dólares. Entonces, la diferencia de costos es bastante alta, nuevamente, y ese es el impacto en el estilo de vida que llevan. Sí, no, yo viví en Melbourne, en Sydney, y cuando tuve, bueno, tomé la decisión de mudarme a Gold Coast, una de las ventajas por las cuales el beneficio, digamos, también de esta ciudad es la posibilidad de que el costo de vida es más bajo y el salario se mantiene el mismo en comparación con otras ciudades, por lo cual los estudiantes requieren trabajar menos horas para poder cubrir sus gastos, ¿no? Eso, al momento de tomar la decisión de dónde estudiar, es un factor importantísimo a considerar, sí, como en este caso Gold Coast tiene esa ventaja. Sí, y los tiempos de traslado también, porque nuevamente el curso de inglés significa bastantes horas que pasan en la escuela estudiando y los estudiantes que tienen que trabajar y trabajan esas 20 horas, si encima de eso le suman tiempo de traslado de 40 minutos a una hora de donde estudian y después otras 40 minutos a una hora donde trabaja, bueno, los días se hacen un poco bastante más ocupados que en una ciudad en la que todo queda más cerca, ¿no? Lo que quería agregar es que Gold Coast ha crecido, el año pasado tuvimos los Commonwealth Games, que son como las olimpiadas, digamos, de los países de la reina, llamémosle. Los Panamericanos que están bajo la reina. Y por eso también ha habido mucho crecimiento en la ciudad y es una ciudad que está creciendo a pasos agigantados y con eso vienen las oportunidades laborales. Así que, sin duda, acá va a haber posibilidades para que nuestros estudiantes obtengan trabajo si es que desean trabajar mientras estudian, que es una posibilidad. En términos ya entrando a la parte de la estructura de los cursos de inglés, ahí se la dejo a la especialista, Laura. Bueno, entonces, como decíamos, en el college ofrecemos lo que es cursos de inglés y también tenemos diplomas. Lo que, en cuanto a los cursos de inglés, tenemos básicamente dos programas. General English, que son para aquellos estudiantes que quieren estudiar inglés, inglés general. Entonces, trabajamos todas las skills, la parte de escritura, escucha, conversación, gramática. Trabajamos todas las skills, digamos, por igual al estudiante cuando ingresa, hace un examen y en función a eso se define el nivel en que el estudiante va a comenzar. En cuanto a los niveles de inglés general, tenemos seis niveles, ¿sí? Del 1 al 6, que los calificamos como A1 hasta C1. Entonces, el estudiante puede, digamos, ingresa al nivel y también ofrece, hace un, el ciclo de estudio son 10 semanas, ¿sí? Entonces, el estudiante tiene exámenes durante el periodo donde se evalúa su progreso y tiene la posibilidad de subir, digamos, un escalón en función a su progreso y desempeño durante sus estudios. El otro programa que tenemos es English for Academic Purposes, que es inglés, como dice el nombre, más con enfoque académico. Tenemos tres niveles, tres niveles y tres intakes, digamos, ingresos durante el año. Cada programa tiene una duración de 14 semanas. Entonces, el estudiante puede, al momento de admisión, nos provee de algún examen de inglés que haya hecho, por ejemplo, el IELTS, el PTE, el TOEFL o equivalente. Y en función a eso, hacemos, lo ubicamos al estudiante en uno de estos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Al momento de ingresar, durante el primer día de clase, el estudiante también hace un examen donde corroboramos que el nivel sea el correcto y esté equivalente a los demás estudiantes e ingrese al nivel adecuado, ¿no? Luego de las 14 semanas de estudio, tendrá exámenes periódicos, pero al final del periodo va a tener un examen, digamos, final, donde corroboramos que está en condiciones para pasar al siguiente escalón, siguiente nivel dentro de inglés por Academic Purposes. Entonces, el enfoque de este programa es trabajar en función, digamos, preparar al estudiante para estudios posteriores, ya sea diploma o foundation o algún programa de grado o de posgrado. Los profesores son de primera clase, todos nuestros profesores han tenido experiencias en el exterior, hablan un segundo idioma, entonces saben perfectamente el proceso de aprendizaje, están altamente capacitados y, como decía, como las clases son pequeñas, no tenemos más de 18, 18 es el número máximo de estudiantes por clase. Entonces, se construye esa relación entre profe y estudiante y el proceso de aprendizaje es totalmente personalizado. Vuelvo a lo que es inglés general, inglés general, tenemos ingresos recomendados durante el año, sí, tenemos aproximadamente 10 intakes durante el año, pero el estudiante puede empezar cualquier lunes, a diferencia de English for Academic Purposes. Y la duración del programa para inglés general es, digamos, la duración que el estudiante necesite o quiera. La mayoría de nuestros estudiantes se les recomienda hacer un mínimo de seis meses, pero si el estudiante quiere venir y hacer un periodo menor a ese, también se puede, o sea, es totalmente personalizado a lo que el estudiante desee o necesite hacer de inglés general. Como decíamos, el inglés for academic purposes es más estructurado porque, bueno, hay tres ingresos y es un periodo fijo de estudio. Son 14 semanas que se alinea con los semestres de la universidad. Entonces, si el estudiante quisiera hacer inglés for academic purposes y luego ingresar a hacer un programa de posgrado, se alinea perfectamente. Lo único que va a necesitar, obviamente, cumplir con los requisitos del programa posterior que desea hacer, ¿sí? Ahí en el gráfico que ven en la presentación ven el nivel de ingreso y el nivel de salida de inglés de cada uno de nuestros programas académicos, que les da el parámetro de qué inglés necesitan para poder ingresar a esos niveles, ¿sí? Lo que mencionaba Laura, la preparación de los profesores es algo esencial en cualquier curso y que es bastante difícil, creo, de evaluar cuando uno está considerando las opciones de estudio. No hay algo muy objetivo que puedan, un estudiante pueda ver de tal, como estás comparando dos o tres escuelas, o qué nivel de preparación tienen los profesores. Normalmente, el único indicio en el que se pueden basar, por lo general, es el precio, ya que dependiendo de la experiencia de los profesores, es el salario que reciben esos profesores, qué tanta carrera tienen en su área, qué tanto invirtieron en su educación, en tener maestrías, en hacer esas preparaciones adicionales, el costo de contratar a esos profesores es mayor y, por lo general, se refleja en el costo del curso por las escuelas. Pero sí, es algo que es esencial en el aprendizaje y cuando llegan se nota la diferencia, sobre todo en los casos, por ejemplo, en mi caso, que tuve la oportunidad de tener experiencias en un centro universitario, después en una escuela privada y uno se da cuenta una vez que empieza. Previamente es bastante difícil de poder asegurarse de eso. Pero bueno, ahí vamos, creo que le explicaste casi todo esto. Bueno, los salarios, tal vez, aparte de inglés general. Sí, esa es una pregunta muy común para todos los estudiantes que están evaluando dónde estudiar o cómo es, se quieren imaginar, ¿no?, su rutina, ¿no?, ya estando acá. Las clases de inglés son clases, digamos, tiempo completo. Entonces, para que se imaginen su schedule de la semana, las clases van de lunes a viernes y se dividen en tres sesiones. Las clases comienzan a las ocho y media y terminan a la una de la tarde, de lunes a viernes, ¿sí? Los miércoles es un poquito distinto porque en Bond ofrecemos una barbacoa gratis para todos nuestros estudiantes, lo cual tiene dos funciones. Primero, es obviamente almuerzo gratis, ¿quién no le gusta eso? Y lo otro es una posibilidad para que los estudiantes se socialicen, se hagan amigos. El otro día, hablando con uno de nuestros estudiantes, me contaba toda la cantidad de amigos que hizo durante estas barbecues porque todos los miércoles nosotros vemos colas de estudiantes ahí, todos charlando, pasando un buen rato, comiendo la barbecue. Así que, bueno, los miércoles por ese motivo es que por ahí el horario cambia un poquito, pero básicamente las clases son de ocho y media a una de la tarde, en grandes rasgos. Y después, la tercera sesión es de self-study. Básicamente es para que el estudiante se dedique tiempo a hacer sus tareas, a revisar el material que se ha trabajado durante el día o la semana. Los miércoles también lo que tenemos, lo que ofrecemos en el college son elective subjects. Las elective subjects son clases específicas que se trabaja un esquil específico. En estos momentos ofrecemos lo que es Australian culture, donde el estudiante aprende sobre, obviamente, la cultura australiana, la fauna, la flora, el lunfardo australiano, historia australiana, cultura en general. Entonces, son clases muy divertidas porque se trabaja el slang australiano, que es muy particular para quienes sean un poco curiosos, pueden googlearlo. Y parece, a veces, al principio parece que es un idioma aparte, pero no, es muy gracioso y es muy importante aprender, es parte de la experiencia. También tenemos lo que es test preparation, donde los estudiantes trabajan lo que es IELTS, TOEFL, PTE. Y, entonces, los profes los ayudan a prepararse si quisieran rendir alguno de esos exámenes. Está Sport Club, donde los estudiantes tienen la posibilidad de hacer deportes. Uno de nuestros profesores es un ex campeona olímpica, así que, bueno, es súper capaz, conocimiento, tiene muchísimo. Y, aparte, son súper divertidas, es muy gracioso ver a los estudiantes luego de las clases de sports, cómo socializan y la pasan increíble. Después tenemos Speaking, que es muy popular también para aquellos que quieren trabajar la capacidad de conversación. gramática, hay un montón de electives que el estudiante puede elegir y personalizar, digamos, el enfoque que quiere darle a su aprendizaje. ¿Sí? Eso es todo por acá. Si queremos... Bueno, sí, los costos, en general, el costo por semana del curso son 440 dólares australianos a la semana, pero a través del acuerdo que tenemos con Colfuturo tienen acceso a un precio muy atractivo que es de 282 a la semana, o 281 con algunos centavos, en realidad, está redondeado. En cuanto al siguiente, el inglés académico. Sí, inglés académico es un, como les comentaba, es un programa de entrada directa a los programas de la universidad. Entonces, luego de completar, depende qué programa desean hacer, como les veían en el gráfico anterior, luego de completar el inglés académico del semestre correspondiente, logran entrada directa al programa de la universidad. ¿Sí? Entonces, si quieren entrar a un programa, por ejemplo, un posgrado específico en BON, tienen dos opciones, o hacer EIP o rendir algún examen internacional para que nuestro equipo de admisiones pueda evaluarlo y en función de eso, definir si cuentan con el conocimiento de inglés o no para comenzar ese programa. Pero EIP es un programa, básicamente, que los prepara para comenzar sus estudios posteriores y les da esa confianza que se necesita cuando uno va a estudiar a nivel universitario o a nivel del college en inglés, ¿no? Y como es, obviamente, en la misma universidad, se trabaja específicamente lo que necesitan para poder llegar a ese nivel. Como les decía, es un programa full time, es de lunes a viernes, las clases son de 9 a 2 de la tarde, los miércoles es un poquito más tarde, por eso que les decía el self-study, o sea, es un periodo para que ustedes estudien y revisen su material. Como les comentaba, son tres niveles, EIP 1 y EIP 2 y EIP 3, y tiene una duración de 14 semanas, ¿ok? Como también les comentaba, son tres comienzos por semana, enero, mayo y septiembre, entonces pueden elegir comenzar en cualquiera de esos semestres. La duración, si tuvieran que hacer los tres semestres, la duración es de un año para completar los tres niveles de EIP. Y el proceso de admisión es muy fácil, digamos, pueden, se puede aplicar online y solo tienen que proveer la documentación que se solicita, y en caso de que le faltara algo, nosotros nos contactamos con ustedes y los ayudamos durante todo el proceso de admisión. Como pueden ver, una vez que aprenden inglés y que están un tiempo por acá, ya se les complica, tienen que empezar a traducir al español, de inglés al español en vez del español al inglés. Pero bueno, otra de las ventajas en realidad de estudiar en un centro universitario, y sobre todo acá en Bond, es la posibilidad de, más allá del curso de inglés, de las otras experiencias que pueden tener dentro del campus. Laura recién mencionaba del Barbecue by the Lake, básicamente eso está disponible para todos los estudiantes de grado, de pobrado, de inglés, de cualquier nivel de estudio, y es bastante popular, porque primero porque el ambiente es súper agradable, el lago ahí principal, sobre los jardines de Bond, también comiendo ahí nuevamente con comida gratis, y la posibilidad esa de conocer nuevos amigos, o de juntarse con otros amigos que están en otras áreas de estudio, entonces es una buena oportunidad también para practicar el inglés fuera de clase, y con otros estudiantes internacionales, para conocer estudiantes australianos, y hablar con gente que habla, que tiene su idioma inglés como nativo. Esta, el que está ahora, la presentación, el Transformer, es otra oportunidad que tienen los estudiantes, que está nuevamente abierto para todos los estudiantes de cualquier nivel de estudios, en cualquier área de la universidad, incluyendo a los que están estudiando inglés. Y el Transformer es el hub de emprendedorismo e innovación de acá de la universidad. Entonces, básicamente, a través del programa este de Transformer, los estudiantes se acercan para desarrollar sus habilidades de emprendedorismo, o si tienen una idea de negocios, para, a través del programa, ir desarrollándola para hacer un emprendimiento viable. Nuevamente, es todo acerca de colaboración, y conectarse con gente que, ya sea que piensa similar o que piensa completamente diferente. Entonces, en muchos casos, un estudiante de ciencias se puede conectar con alguien que le dé una perspectiva de negocios que está estudiando negocios, o con un estudiante de leyes que le dé toda la parte, la estructura de legislación y todo. Más allá de eso, el programa en sí, que está estructurado y con diferentes actividades, también se invitan muchísimos emprendedores que tienen su propio emprendimiento y que vienen a dar charlas de sus experiencias, y también hacen parte de poder contactarse y poder ver qué posibilidades de colaboración tienen, y a través también la posibilidad de conseguirles un mentor, si realmente tienen una idea de negocio, si a través de Transformer la están evaluando, se les puede conectar con un mentor que ya transitó alguna de esas, del camino en el que están pensando transitar. Nuevamente, el programa puede ser para estudiantes que solo quieren desarrollar las habilidades, o para estudiantes que tienen una idea y que quieren desarrollar el concepto para realmente comenzar su propio emprendimiento. Otra de las posibilidades es participar de todos los clubes y asociaciones de estudiantes que hay en la universidad, hay más de 90, entonces hay un rango increíble de actividades que puedan llegar a hacer. Hay clubes culturales, hay Latin Dance, por ejemplo, hay clubes deportivos, alguno de esos clubes deportivos simplemente es juntarse una vez a la semana, dos veces a la semana para practicar algún deporte específico, y alguno de ellos son más competitivos, o sea que el que realmente le gusta competir en deporte puede intentar entrar en el equipo para representar a la universidad, ya sea en fútbol, en tenis, en natación, en radio, hay una cantidad de deportes impresionantes. Surfing. Surfing. Hay otros que están relacionados al área de estudio, entonces si a alguien le interesa, no sé, Big Data, o alguien le interesa cursos en el área de salud, pueden participar en esas asociaciones de estudiantes, y nuevamente la intención es socializar, conocer gente, y desarrollar su red profesional también. Y bueno, Laura había mencionado al principio también acerca del centro deportivo de Bond, y la verdad que es realmente impresionante, creo que debe ser el mejor de cualquier universidad australiana. Bond es muy fuerte en lo que es deportes, y deportes elite, sobre todo, el deporte de alto rendimiento. Muchos de los estudiantes de Bond participan o participaron representando a Australia a nivel olímpico, varios estudiantes de Bond ganaron medallas doradas en diferentes olimpíadas, y además tiene, más allá de lo que es el campus que le mostramos, a menos de 10 minutos de aquí también está el centro de ciencia de la salud y deportes, que es un centro de alto rendimiento, que muchos equipos profesionales de diferentes deportes lo usan como parte de pretemporadas o de entrenamiento específico, entonces vienen a veces por una semana o por 10 días, y el centro ese de alto rendimiento tiene toda la infraestructura de gimnasio de alto rendimiento, toda la parte de tecnología para medir performance, tiene centro de rehabilitación, tienen diferentes piscinas con diferente temperatura para la parte de todo lo que es recuperación después de los partidos, y también ahí es donde están nuestros estudiantes de ciencia de la salud, entonces también está la oportunidad de los estudiantes, por ejemplo, de nutrición, de involucrarse en lo que es nutrición para deporte de alto rendimiento, lo mismo para los estudiantes de fisioterapia, de kinesiología, pero bueno, para el nivel de la mayoría de los estudiantes, que no está tan focalizado en lo que es alto rendimiento, tiene la infraestructura que pueden hacer, que pueden utilizar, entonces este es el gimnasio, y el acceso al gimnasio, a la piscina y a toda esta infraestructura, en realidad es casi gratis, tienen que pagar un fee semestral, o sea, cada 14 semanas pagan un costo de 100 dólares australianos, en realidad cada un gimnasio normal, si quieren ir normalmente a la semana, cuesta como 30 dólares, entonces estos son menos de 5 dólares a la semana, y no solo pueden usar el gimnasio, que es de primer nivel, como pueden ver ahí, sino también hay muchas clases como de yoga, de aeróbica, bueno, de diferentes tipos de clases, y además las piscinas, centro de tenis también, todo eso está incluido dentro de ese mismo costo, hay muchos espacios así de cancha de rugby, de fútbol, como pueden ver también hay algunas gradas ahí, en realidad es bastante popular, algunos de los equipos de Bond atrae bastante gente, compiten a nivel regional, en la liga más importante de acá de la ciudad de Gold Coast, hay cancha de squash, ahí están los para jugar futsal, básquet, volei, badminton, y hay dos piscinas olímpicas, una de 50 metros y una de 25 metros, esa es la una, ahí sí, ahí está, qué suerte, como no pueden ver en la cámara, ahí estoy, eso fue ayer, creo, bueno, más allá de la parte de la infraestructura, de la parte deportiva, también está la infraestructura general de área de estudio, hay un montón de área diversa de estudio alrededor del campus, los estudiantes por lo general van eligiendo sus áreas y cambiando de áreas también, esa es la posibilidad de cambiar de áreas, entonces hay un montón de lugares en los que pueden ir con sus laptops, o lugares donde hay computadoras que pueden tener acceso. Esta es una foto del Multimedia Learning Center que está abierto 24 horas, porque como todos sabemos, cuando uno estudia a veces, no sé, está más inspirado en la noche, así que bueno, nuestros estudiantes pueden optar por venir a estudiar en un campus, y también otro factor importante a destacar es que en Bono ofrecemos seguridad, servicio de seguridad, también 24 horas todos los días, por lo cual tenemos seguridad que si alguien quisiera caminar en la noche y no se siente seguro, nuestro equipo de seguridad puede acompañarlos a donde tengan que ir on campus, y el otro servicio que quería mencionar, los otros servicios que quería mencionar es que también tenemos un Medical Clinic on campus, si algún estudiante estando acá se siente mal, pueden ir a ver al médico, no necesitan tener que moverse a alguna otra clínica fuera de aquí, lo cual es súper accesible, y el otro servicio también que tenemos es de Academic Support, para aquellos que necesiten, tengan que escribir algo, algún assignment o algún trabajo, y necesiten ayuda en cuanto al contenido o al inglés, o sea, soporte durante su experiencia aquí en Bono, van a tener mil, o sea, de cualquier lado, ya sea psicológico, médico, académico, de todo, y de eso se trata Bono, de acompañarlos durante la experiencia lo más posible. Esta es la biblioteca, también nuevamente con diferentes áreas de estudio, algunos para hacer trabajos grupales, son áreas de silencio, con acceso también a un café, ahí está un poco de la biblioteca, hay diferentes áreas en donde pueden comer dentro del campus, este es como la cafetería principal, que tiene también una parte exterior con vista al lago, o sea, nuevamente el ambiente del campus es muy, muy, muy agradable. Hay más fotos también de diferentes restaurantes, y bueno, eso es más o menos un poco un resumen de lo que es la vida, siendo un bonji, que le llamamos, que son los estudiantes y los graduados de la universidad. En el campus hay alojamiento, el alojamiento es para estudiantes que tienen pensado hacer estudios posteriores, o sea, si vienen solo a hacer inglés general, no tienen acceso al alojamiento dentro del campus, hay diferentes opciones dentro del campus, pero también hay muchas opciones fuera del campus, que está a una distancia de tal vez de 10 minutos a pie o incluso menos, que también son residencias estudiantiles, el 80% de los residentes son estudiantes de Bond, entonces el estilo de vida es muy parecido. Los estudiantes que viven en el campus también tienen que tener un plan de comida, de alimentación, que es para comer en los diferentes restaurantes que hay dentro del campus, o cafés que hay aquí dentro del campus, lo que restringe un poco la flexibilidad, digamos, en comida, o sea, el que quiere cocinar y eso, si vive dentro del campus no lo puede hacer, mientras que si vive en las otras residencias estudiantiles que son privadas, sí, obviamente tienen cocina y tienen la flexibilidad. Muchas de esas de hecho son tipo resorts, tienen su piscina, tienen su área de barbecue y como le decía, el 80% de todas formas son estudiantes de Bond, entonces el ambiente es la verdad que es muy agradable. Y también hay muchos estudiantes que prefieren vivir un poco más alejados, que también, como decía, compartiendo es muy habitual, y sobre todo los que prefieren vivir cerca de la playa, que está a 15 minutos en ómnibus. En torno a la universidad, bueno, como Bond está, es una universidad relativamente pequeña, nuevamente, son menos de 5.000 estudiantes, y si bien hay bastante investigación dentro de la universidad, hay buena investigación, no tiene la escala de otras universidades que tienen 10 veces el tamaño de Bond. Entonces hay un ranking de Times Higher Education que mide universidades que están en nuestra categoría, que son universidades que tienen menos de 5.000 estudiantes. Dentro de esas universidades está reconocida entre las mejores 20. Sin embargo, a nosotros nos gusta más destacar la siguiente indicador, que es la satisfacción de estudiantes. Acá en Australia hay una encuesta que hace una agencia del gobierno, todos los años, se llama Quality Indicators for Learning and Teaching, que es QUILT, y básicamente le preguntan a todos los estudiantes universitarios, australianos e internacionales, su nivel de satisfacción con diferentes aspectos de la universidad. Acceso a académicos, posibilidad de hacer pasantías, infraestructura, un montón de diferentes áreas dentro de todo lo que es la experiencia que los estudiantes tienen. Y Bond tiene el nivel de satisfacción más alto del país en todas las universidades. Y ahí pueden ver que en realidad hay una diferencia bastante grande con las otras universidades australianas. Y eso no es algo nuevo, lo que pueden ver también ahí sobre la derecha es que es la número uno por nivel de satisfacción en los últimos 13 años. O sea, de los 30 años de Bond, los últimos 13 tienen los estudiantes más satisfechos del país. Y acá le vamos a mencionar un poco lo que son las diferentes facultades, que, bueno, en realidad no son facultades, sino son cuatro facultades con varias áreas de estudio. Entonces, en Bond tenemos todo lo que es arquitectura y construcción y medio ambiente, city planning y todo ese tipo de programas. Esta es la facultad de arquitectura. La escuela de negocios tiene acreditación en ACSB y ECUIS. Y ofrece una amplia rama, digamos, de curso dentro de lo que es Big Data, MBAs, finanzas, contaduría, varias opciones de estudio. Comunicación también. Hay un centro de TV también, hay film and television, y también todo lo que es comunicación, ya sea corporativa o periodismo. O digital. La facultad de ciencia de la salud y medicina, como les mencionaba, había varias carreras dentro de lo que es salud, en nutrición, en fisioterapia, en terapia ocupacional, y también curso de medicina. Todo lo que es interacciones internacionales y ciencias sociales. También hay programas en leyes. y en psicología y criminología. Bond tiene un calendario académico diferente a las otras universidades, o la gran mayoría de las universidades en Australia. Ofrecemos tres semestres al año. Es decir, que los programas habituales de licenciaturas acá, que son de seis semestres, normalmente se demoran tres años en acabarlos en universidades australianas. Acá en Bond los terminan en dos años. O sea, si terminan el secundario, en dos años pueden ya tener una carrera profesional y empezar a ejercer como profesionales. En la gran mayoría de las carreras. Obviamente hay otras que son más largas, como medicina o arquitectura. A nivel de posgrado es lo mismo. Es un calendario de tres semestres por año. La gran mayoría de los semestres, de la maestría son de cuatro semestres. Es decir, que pueden acabar la gran mayoría de las maestrías en un año y cuatro meses. Hay muchos estudiantes internacionales que están interesados en, una vez que se gradúan, quedarse con una visa de trabajo. Y el requisito de esa visa de trabajo es que los estudios sean más largos. Entonces, la gran mayoría de las maestrías que ofrecemos acá en Bond se pueden terminar normalmente en un año y cuatro meses o agregar un quinto semestre, que es una experiencia laboral de 20 semanas, que pueden ser pasantías o diferentes opciones de experiencia laboral. En ese modo, cómo los identificamos es, por ejemplo, si fuera el Master of Business, es un año y cuatro meses. Master of Business Professional es con un quinto semestre de experiencia laboral. Una de las ventajas de Bond, al no ser tan grande, es que las pasantías en realidad las puede, las ofrece directamente la universidad y la facultad. Nuevamente, en otras universidades más grandes que tienen posibilidad de pasantías, por lo general los estudiantes tienen que buscar su propia pasantía. Acá las conexiones que tiene la universidad alcanzan para ofrecerles pasantías a todos los estudiantes que estén interesados. En término de becas, bueno, ya hablamos de los costos de inglés y las ofertas, la posibilidad especial que tiene a través del convenio que tenemos con Colfuturo. Pero también hay una beca para los que quieran estudiar en la universidad. Hay una beca que es hasta 50% para licenciaturas. Y una beca que es solo para estudiantes latinoamericanos de Pobrado, con un valor de 10 mil dólares. Ahí pueden ver más información y más detalles en la página. Normalmente la beca cierran tres meses antes de la fecha de ingreso. Y acá tenemos un par de testimonios de algunos de nuestros estudiantes de inglés, de Robson de Brasil, hablando un poco de lo que decíamos de la posibilidad de conectarse con estudiantes de todo el mundo, incluso con estudiantes australianos. Y bueno, y cómo enriquece también eso la experiencia, no más allá del aprendizaje del idioma en sí. Y un estudiante de Rusia. Que nuevamente menciona mucho acerca del ambiente de aquí. Y bueno, esa es la presentación que teníamos para ustedes para hoy. No sé si tienen algunas preguntas que nos quieran hacer. Claro que sí. Lau y Lau, muchas gracias por la presentación. Tenemos algunas preguntas acá en el chat. Y es si hay un límite de edad para ingresar a estos cursos de inglés. Nosotros en Colfuturo tenemos un límite hacia abajo, pues mínimo, que es el va a ser mayor de 18 años. Pero no sé si hacia arriba ustedes tienen algún límite de edad. Bien. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. No existe límite de edad en cuanto a un máximo. El límite de edad en cuanto al mínimo es 16 años. Así que bueno, el estudiante debe tener 16 años de edad al momento de la matriculación. Pero actualmente tenemos estudiantes de todas las edades, lo que llamamos mature students, que son estudiantes de más de 30 años. y tenemos estudiantes que recién han terminado sus estudios secundarios y que se toman un año para perfeccionar su inglés. Así que de todo hay otros estudiantes que son padres o madres de familia que vienen aquí con sus hijos como a modo de perfeccionar su inglés para avanzar en su carrera. Así que en realidad en eso no hay límite de edad para aprender. Y Bond obviamente apoya esa moción de que no hay límite de edad para aprender. Y en el college eso es lo que hace la diversidad no solo cultural, sino también de edad y de experiencia de vida. Así que que eso no sea ninguna barrera para nadie porque siempre es un momento para vivir esta experiencia, siempre. ¿Me puedes recordar cuál es la edad mínima que dijiste al principio? La edad mínima es 16 años al momento de matriculación. Por lo cual si hay algún padre, madre o que esté interesado en enviar a sus hijos a estudiar inglés, la edad mínima es 16. Y lo que sí, por tema de visa, los estudiantes menores de 18 tienen que venir con lo que se llama un guardian, alguien que lo represente legalmente al momento de estudiar en el exterior. Pero si necesitan más información de eso, hay en la página de inmigraciones y cualquier cosa también nos pueden contactar y los guiamos mejor. Y normalmente los estudiantes de menores de edad, o sea, entre 16 y 18, se alojan en casas de familia. Tenemos otra pregunta y es con respecto a los dos tipos de cursos que hay. Si una persona va al inglés general y llega a un 5 en el IELTS, si no estoy mal, que es como el requisito para entrar al inglés académico, ¿es posible cambiarse de un curso a otro? Sí, básicamente existe una transición, o sea, si alguien está haciendo inglés general y desea avanzar en lo que es inglés académico, nuestros estudiantes que están en el nivel 4 o 5 pueden rendir este examen que les comentaba para ver si cuentan con el nivel de inglés necesario para continuar sus estudios en EIP, inglés académico. Bueno, me están preguntando si la universidad tiene programas de doctorado. No, pues no es el momento para este tipo de programas, pero no sé si nos pueden dar alguna luz al respecto. Sí, sí, tiene el proceso de postulaciones. Primero, cuando encontrar un supervisor potencial que a través de la página puede ver el perfil de todos los investigadores acá de la universidad. Y una vez que tienen un acuerdo con uno de los supervisores, ahí se comienza el proceso de postulación habitual. Otra pregunta es si hay un mínimo número de semanas que van a tomar para el inglés general o debe ser en bloques de 5 semanas o cómo funciona. Sí. Es recomendado hacer bloques de 5 semanas y comenzar en las fechas recomendadas porque eso facilita que el estudiante tenga un comienzo, digamos, más armónico y que comience el periodo con otros estudiantes, digamos, al mismo ritmo, que tenga los exámenes en el periodo que, digamos, más recomendado, que fluya, digamos, mejor su proceso de aprendizaje, ¿no? Pero el periodo mínimo que nosotros requerimos son dos semanas, ¿sí? Dos semanas de estudio de inglés general. No existe un periodo máximo. Entonces, eso es en función a lo que el estudiante desee, el periodo que ellos deseen estudiar. Perdón. Pero los bloques mínimos sugerimos que sean cinco semanas porque dos semanas, digamos, es solo un taste de lo que es inglés. Para poder obtener un aprendizaje en sí, obviamente cinco semanas es lo mínimo. Otra pregunta es si hay algunos costos adicionales al valor del curso, por ejemplo, de materiales, de seguro médico. Bien. De materiales recomendamos, perdón, el costo es aproximadamente 30 dólares, ¿sí? Por, es el costo del libro que se utiliza durante el programa. Eso no se requiere pagar de anticipación. Básicamente, cuando el estudiante arriba aquí, se gestiona cuando ya el estudiante está haciendo el programa. El libro es por cada nivel, ¿sí? Sí, el libro es por nivel. Así que en función al avance del estudiante, va a tener que renovar, obviamente, el material. Después, el otro costo, tenemos un costo de matriculación que es 200 dólares australianos. Eso se paga por única vez. O sea, si el estudiante hace, por ejemplo, 20 semanas de inglés y luego decide extender, no requiere pagar nuevamente. Se paga por única vez. Y después, lo que comentaba Lau, es la cuota mínima que nuestros estudiantes pagan para acceder al gimnasio. Se llama Student Activity Fee, que les da acceso a todos nuestros, nuestro campus y nuestros class y todos los beneficios acá que tienen on campus. Esos son aproximadamente 5 dólares por semana, que es nada. Porque les da beneficios como el gimnasio, como acceder a todos los clubes. Se paga, se hace en inglés general por semana y si hacen EIP, se paga el costo por semestre. ¿Y el seguro médico es obligatorio si vienen con visa de estudiante? Exacto. ¿Qué es el costo? Sí, depende del periodo que vengan. De inglés general es el costo que tienen que pagar por seguro médico. Para, por semestre deben dar, para 14 semanas para cubrir un semestre de EIP, debe rondar. No tengo seguridad del costo, porque también depende de quién, la empresa con la que saques el seguro. Pero deben dar los 350 dólares por un periodo de, por un semestre, del costo del seguro, ¿no? Médico. Ok. La otra pregunta es sobre el alojamiento. En caso de querer tomar una opción fuera del campus, como en casa de familia u otra opción, ¿es posible solicitarlo a través de la universidad? ¿Hay alguna asesoría con ustedes? Bien, muy buena pregunta. Pregunta, básicamente nosotros trabajamos con una agencia que puede gestionarles lo que se llama Homestay, la casa de familia. Lo que hacemos es referirlos con ellos y ellos los asisten de principio a fin. La razón por la cual trabajamos con ellos es porque nosotros, Bonn University, digamos, monitorea esta agencia y tiene participación, digamos, y muy buen lazo y comunicación con ellos, por lo cual es nuestra agencia recomendada. Pero si el estudiante quisiera gestionarlo por su cuenta con otra agencia, tampoco es inconveniente, pero nosotros sí podemos ayudarlos con el proceso. En cuanto a las residencias estudiantiles, ya sea la de vivir en campus, que nuevamente es para los que hacen estudios posteriores en la universidad, o vivir fuera del campus, que está abierto a estudiantes también de inglés, lo pueden hacer también a través del website de la universidad, en Student Housing. Allá están las opciones de las residencias estudiantiles también que están fuera del campus, que son privadas, pero pueden hacer toda la reserva y todo online a través de la página de la universidad. Ok, perfecto. ¿Es posible trabajar dentro del campus o hay algún tipo de apoyo para conseguir trabajo para los estudiantes? Sí, trabajo en el campus hay, es un poco limitado, básicamente los restaurantes y lo que hay. La gran mayoría de los estudiantes trabaja fuera del campus, sobre todo, como mencionaba mucho, en las partes más turísticas, bueno, en los centros comerciales, digamos, de acá de la ciudad, que la ciudad está bastante descentralizada. Entonces, hay como muchas áreas en las que el barrio, digamos, en los que los estudiantes normalmente trabajan. Dentro de la ayuda de búsqueda de trabajo, otro de los servicios que ofrecemos en Bonn es el Career Development Center, que ofrece asistencia en cuanto a preparación de currículums, preparación para entrevistas, búsqueda laboral, asistencia de todo tipo. Nuestro equipo es súper amigable, súper colaborador. Muchos de los estudiantes con los que yo he conversado que están haciendo inglés, han acudido a su ayuda y es un beneficio buenísimo porque realmente, yo recuerdo en mi época cuando vine, muchos años atrás, vine con mi currículum de Argentina, con la fotito y esas cosas y bueno, acá se usan, tiene otras, digamos, otros parámetros para preparar el currículum y ellos te ayudan paso a paso en cómo prepararlo, te ayudan a, conversan con uno y se fijan qué trabajos que trabajos podrían ser más adecuados en función a tu perfil y si luego tienes una entrevista y requieres prepararte para la entrevista, también están ahí para ayudarte, es muy accesible y está obviamente aquí en campus, así que nuestros estudiantes usan este servicio cotidianamente cada vez que necesitan una ayudita con ese servicio, digamos, buscando trabajo. Y para complementar también hay una agencia del gobierno de la ciudad que lo representa, Study Gold Coast, que también tiene un student hub, que es un lugar de encuentro para estudiantes internacionales que hacen muchísimas actividades sociales y también hacen muchos workshops acerca de búsqueda de trabajo, también llevan a empleadores también para ir a conocer a los estudiantes internacionales que recién llegados, entonces también se complementa con los servicios que ofrece la universidad. Ok, ¿tienen de pronto alguna idea de un valor aproximado de lo que puede costar el alojamiento? Sí, normalmente, bueno, depende obviamente del tipo de alojamiento y todo, pero normalmente los estudiantes pagan por un cuarto privado, digamos, compartiendo la casa, unos 200 dólares más o menos a la semana, 200 dólares australianos a la semana. Eso es lo otro, que cuando uno llega a Australia todos los costos empiezan a ser semanales y es como que, uy, ¿cómo comparo, no? Porque quizás en nuestros países es mensual. Entonces ahí ya acabo de hacer la cuenta mensual en dólares americanos también, para hacerlo un poco más fácil, son 560 dólares, más o menos eso es lo habitual, digamos. Hay algunas opciones más económicas, si hay estudiantes que prefieren algo diferente, digamos, y puede ser más también. pero eso es un costo bastante común, digamos. Y nuevamente, el tipo de alojamiento acá nuevamente volcó a ser más económico, por lo general, sobre todo por donde está la universidad, son barrios amplios, la gran mayoría van a ser en tipo de resorts, que van a tener piscina, áreas con áreas verdes, como que son lugares agradables, que no es un centro metropolitano con un cuarto muy chiquito y todo muy ajustado, ¿no? Por lo general son espacios bastante más amplios que en las ciudades más grandes. Y lo otro, si el estudiante quisiera trabajar tiempo parcial, los ingresos son, digamos, en función, se comparan a los gastos, ¿ok? Entonces, si quizás uno lo ve ahora, es como que no, bueno, pero ¿cuánto cobro? lo que se paga aquí tiene esa relación comparativa con lo que se gasta. Ok, eso es muy importante. Esas residencias que ustedes mencionan afuera de la universidad, ¿también se pueden gestionar con la agencia que recomienda la universidad? Eso lo hacen a través del website de la universidad. No dice, separado de lo que es Homestead, la agencia que había mencionado Laura es de una agencia de Homestead. Estas son residencias estudiantiles y en la página de la universidad donde dice Student Housing o Accommodation, está Living on Campus, Living Off Campus. Y si van a Living Off Campus, son estas residencias estudiantiles que están cerca de la universidad. No son las únicas que hay, pero son las que están más cercanas, digamos, a la universidad y tienen la posibilidad de reservarlos online o a través de la página. Algunos de nuestros estudiantes lo que hacen es como prefieren al momento de llegar a Australia o bien organizar un Airbnb o Homestays por algunas semanas hasta que un poco se acomodan, entienden lo que es la ubicación del campus y la ciudad y en función a eso después ya estando acá buscan su alojamiento en cuanto a lo que ellos vean que se ajusta mejor a lo que están buscando o lo que pasa mucho es que se hacen amigos y deciden irse a vivir a un share housing juntos. Eso es muy común para nuestros estudiantes de inglés. Aquellos que son más independientes pueden optar por esa alternativa. ¿Y en ese tipo de alojamiento hay opción para parejas? ¿En lo que es Homestay? No, en el campus no hay para parejas y familias pero en los otros hay opciones. Off-campus Sí, hay opciones. ¿En Homestay? En Homestay no se habitúa mucho existe la posibilidad pero no es muy muy común pero sin duda los estudiantes off-campus claro tienen la libertad de buscar por alojamiento que les permita estar en digamos si son una pareja o inclusive si vienen familias. La otra opción es compartir y ahí si ya lo tienen es mejor hacerlo una vez que llegan acá en ese caso tal vez venir con Airbnb tal vez por las primeras dos o tres semanas y ponerse después a buscar que acá en los notice boards o incluso hay algunos websites que ahí se publican cuartos que están para compartir y muchos de esos cuartos son dobles. Ok Bueno pues por ahora no hay más preguntas Ah sí hay una pregunta adicional ¿La universidad entrega algún tipo de certificado al terminar cada nivel o al finalizar la cantidad de niveles que se hagan? Bien entonces para en cuanto a inglés general se les entrega un certificado cuando terminan el nivel correspondiente y se les entrega un certificado cuando ya terminan sus estudios donde dice el nivel alcanzado por el estudiante ¿sí? en lo que es EIP reciben un certificado oficial al finalizar el nivel si han terminado por ejemplo EIP 2 reciben el certificado correspondiente que avala que el estudiante ha completado el nivel exitosamente así que sí perfecto pues ahora sí por ahora no hay más preguntas muchas gracias a ustedes dos por la presentación no sé si tienen algo adicional que agregar antes de despedirnos no simplemente ponernos a disposición de cualquier pregunta que se acerquen a través tuyo nos pueden contactar directamente y muchas gracias muchas gracias a vos por organizar la charla y para ya todos los que participaron muchas gracias a ustedes y perdonen las molestias técnicas ah bueno quiero recordarles que para acceder a estos descuentos con Bondi University deben aplicar a una convocatoria del programa de idiomas de Colfuturo tenemos cuatro convocatorias en el año en enero abril julio y septiembre en este momento hay una abierta hasta el 23 de septiembre y esta convocatoria es para viajar a partir de enero febrero o marzo del próximo año así que si tienen alguna duda nos pueden escribir o llamar a Colfuturo mi correo es idiomas arroba colfuturo punto org si tienen alguna pregunta y pues nada muchísimas gracias la próxima semana les estaremos enviando la sesión grabada a todos los que estuvieron conectados y pues muchas gracias a ustedes también Lau y Laura muchas gracias un buen día en Australia muchas gracias buenas noches chao 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 chao